La vaca Lola, la vaca Lola, la que mi cabeza ahí tiene... Puedo ver en los comentarios. A ver si hay señal en chimpas. Salud de tu amigo se ha agotado, te sugerimos... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pau Nat, me presento por si aún no me conoces. Bienvenido a mi canal, a nuestro canal. El día de hoy, amigos, estoy muy feliz porque es el primer video del año. Ah, creo que me pasé el lanza, ¿verdad? Ya casi estamos en febrero y apenas subo mi primer video del año. Pero, miren, ustedes saben que me gusta mucho YouTube. Me gusta mucho crear contenido, videos de randoms, de reseñas, algo que les haga reír, lo que sea. Me gusta grabar, en sí me gusta grabar mucho y editar. ¿Pero qué creen? Llego un momento en que... Algo que estoy trabajando porque cuando me gusta algo, algo que estoy haciendo nuevo, le doy tanto, tanto, tanto enfoque a eso, que llega un momento en que me estreso y quiero terminar con eso. Quiero como que me lleno, me engento... No me engento. Como que me estreso demasiado. Eso es, me estreso mucho. Y llegó un momento en que mi energía ya no era positiva respecto a YouTube. Hacé un video por tener que hacerlo, no tanto por disfrutarlo. Aparte que compré un programa de edición y mi memoria RAM no lo soportaba tanto porque no sé por qué. Entonces, batallaba. Si editaba en cuatro horas, ahora estaba editando en doce horas. Y eso me estresaba mucho porque no podía verlo como de seguido. Y luego dije, pues compré un programa para que se vea más padre los efectos y que bla, 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 bonito. Y no se veía bien. Entonces me estresaba demasiado. Entonces ya no era un hobby, ya no era algo como un pasatiempo para divertirme, para no sentirme estresada. Sino era... ¿Se está escuchando? Ah, bueno. Sino que era algo que me estaba causando estrés, me estaba causando ansiedad. Y dije, no, basta. Así, literal, basta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me di unas vacaciones. Aparte que también eran vacaciones, entonces yo quería descansar de la escuela. Quería descansar y dije, ok, vamos a tomarnos unas vacaciones antes de que empiece este semestre que va a estar un poco pesado en lo personal. Y dije, bueno, pues vamos a darle. Ahora ya estoy aquí, ya compré una memoria RAM. Ya traigo buena energía, ya no estoy estresada. Y dije, relax, relax, ya trabaja en mí, ya medité y hice ejercicio otra vez. Había dejado de hacer ejercicio y ya volví a hacer ejercicio. Entonces ya vengo al 100%. Ustedes pudieron ver en el título del video que vamos a estar calando a mis amigas educadoras. Así es, calando. A ver qué tan su instinto de educadora está presente en horas no laborales. Porque, amigos, son las 9.04 de la noche. Entonces lo que voy a hacer es marcarles y cantar una canción de educadora. O sea, una canción infantil en sí. A ver si ellas me siguen la canción o literalmente me van a decir, ¿qué traes, Natalia? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? O no sé, amigas, lo siento por exponerlas. Pero pues, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Ale. Ale es mi amiga desde la normal y también es educadora, obviamente, porque nos conocemos en la normal. Sí, capta y va a hacer la canción la de soy una serpiente. A ver qué dice ella. Saldo de tu amigo se ha agotado. Te sugerimos. Ay, amigos, déjenme poner saldo. Espérenme. Listo, ya recargué saldo. Entonces vamos a comenzar. Estoy nerviosa, no sé cómo va a salir este video. Espero que sea éxito. Bueno. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Eres la primera víctima para mi video. ¿Qué haces? Calando a mis amigas educadoras a ver qué tan despierto está su instinto de educadora a esta hora de la noche. Pues me la pusiste muy fácil. Bueno, ¿cuál otra te voy a cantar? Pues la de la vaca Lola. La vaca. Amo, voy a salir en televisión. ¡Qué emoción! Amigos, estoy nerviosa. O sea, no sé por qué me pongo nerviosa. Es que a mí no me gusta hablar por teléfono. Amigos, yo... ¿Podré hablar en YouTube? ¿Podré hablar en TikTok? ¿Podré hacer miles de amigos en Instagram o en TikTok? Me da todavía también vergüenza. Pero hablar por teléfono me pone muy nerviosa. Me pone mal. No puedo hablar por teléfono. No puedo. O sea, soy de las que me marcan y no contesto. Continuemos. Ay, es que estoy nerviosa. No sé a quién hablarle. Ay, es que no estoy... Estoy nerviosa. Vamos a hablarle a Aime. Aime también es mi amiga de la normal. Obviamente, ¿verdad? Y con ella vamos a cantar. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿La de la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola tiene... A ver qué dice. Sale. Sí, esa haremos. A ver si hay señal en chilipas. La vaca Lola, la vaca Lola tiene... Cabeza y tiene cola. Y hace... Bien, Aime. Sí. Ay, me imagino. Hello. Estoy calando a mis amigas educadoras. ¿Qué tanto está su instinto de educadora en este momento? ¿Y qué tal? Pues, eres la segunda y bien. Eso es todo. ¿Quieres mandar saludos a alguien en estos minutos de fama? A mi novio, Sebastián. Saludos, novio de Aime. Ay, cómo te quiero. Yo también, te extraño mucho. Yes, la vaca Lola rifó. Ay, ¿qué otra canción? La del monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna. Es que esa casi no... A ver. La canción de la lechuza. La lechuza. A ver si se hace... Bueno. Ya le habla Aime. Vamos a seguir con mis maestras, mis amigas educadoras. Vamos a hablarle a Yasmin. Yasmin también es amiga que estuvo conmigo en la normal. Y ahorita está ella en... Está borallada por delicias. Vamos a ver si hay señal en delicias. Bueno. Son las doce, son las doce. Vamos. Ya, vamos ya. Vamos a casita, vamos a casita. Con mamá. Y con papá. Sí, lo lograste. Te has sacado un punto. Muy bien. Es que estoy haciendo un video donde estoy poniendo en prueba a mis amigas educadoras. A ver si se saben las canciones educadoras a esta hora de la noche. Claro que sí, a toda hora. Entonces, acabas de pasar la prueba. Eres una buena educadora a cualquier hora. Genial, Yasmin. Bien por ti, por contestarme y por cantar. Bueno, la siguiente víctima es mi madrina. Ustedes ya la conocen. Anel, con la que hice un video de preguntas y respuestas de cultura general. Ella también es educadora. Ella también. Pero ella es de la UPN. Ya la conocí en un grupo de jóvenes de la iglesia. Y pues, vamos a marcarla. Y a ella le encanta hablar por teléfono. Entonces, pues yo creo que sí me va a contestar. Y la canción va a ser la de Soy una taza. A ver si la capa. Vamos a... A ver, vamos a... Bueno. Soy una taza. Una tetera. Quiero una tetera. Una cuchara. Un cuchara. Soy un... Es un mensaje. Saluda para YouTube otra vez, Anel. Vas a salir aquí. Bueno, tú vos. ¿Y vos vas a salir en YouTube? Sí, es un video. Ah, oh. Qué vergüenza. ¿Quieres mandar un saludo? Ah, ok. Saludos, educadoras. De YouTube. Ay, ay. Pero bueno, vamos a seguir. Andrea. Ella se ha de saber. O sea, Andrea es de las educadoras que se saben todas las canciones. Y que canta todo. Y es bien cantante. Ella es educadora cantante. Tiene muy buena voz. Entonces, vamos a que nos humille con la canción de Mi Pollito Amarillito. A ver si se acuerda de ella. Pues yo creo que sí, no? Mi Pollito Amarillito. Vamos a marcarla, Andrea García. Espero que no sea dormida porque dormía a las 8, Andrea. Mi Pollito Amarillito. En la palma de... Qué presentación. En la palma de qué? De mi mano. Cuando quiere comer. Ay, nada. Qué loca. Qué pasó, amiga. André, estás en YouTube. Cómo? Te estoy calando en YouTube. Estoy haciendo un video. Es que estoy aquí con todos, amiga. Me da vergüenza. Que vean que eres una maestra que canta. A ver, cántanos la del Pollito Amarillito. Mira, aquí te voy a poner a Lica para que te cante entre las dos. Le tenemos que cantarle a Mi Pollito Amarillito. Es que esa canción está en medio tradicional. Aviéntate la de vamos a cazar un león o algo así. Ok, ahí va. Una, dos, tres. Vamos a cazar un león. Un león muy grande. Vamos a... Si puedo, yo no tengo miedo. Veo que veo una montaña. La tendré que escalar. La tendré que subir. Escalar o subir, algo así. ¿Quieres mandar saludos? O sea, literal, ¿estás marcando? Sí, estás en pantalla. No, entiendes nada. Un saludo para todos mis fans. Apoyen a las educadoras. No solo sabemos de Tijeritas 1 y Tijeritas 2. Apúntele bien. Por favor, pete. Las últimas como que han tenido pena. Como que me dicen, ¿qué onda con Natalia? ¿Por qué nunca marca? Porque yo nunca marco. Vamos a marcarle tu último a alguien. Último. Ya. Ya se me está acabando la batería. Amigos, la que sigue no necesita ser una educadora o una maestra para sabértela. ¿Por qué no la cantaban cuando éramos pequeños? Es la de ping pong. Entonces vamos a ver si Fernanda... Amiga, la conozco desde el bachilleres. No estuvimos juntas en la normal. Pero ahora estamos trabajando en el mismo centro de trabajo. En el moqueyner estamos trabajando. Entonces lo voy a marcar. Espero que esté despierta y no se haya dormido ya. Ay, la de ping pong, pero se me olvidó. Qué rojo. Ping pong es un muñeco muy guapo y de... Cartón. Sigue la canción. Sigue la canción. Ay, no. Se lava la carita con agua y con... Jabón. Síguele. Síguele. Se desenreda el pelo con peine de... Marvy. Y si te das pirones no llora y hace... Ping pong, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Ping pong, ping pong. Oye, estás en YouTube. ¿Qué? Ándale, pues. Te amo. Y a mí ya déjame trabajar que apenas estoy haciendo el trabajo de mañana. Así que... Ay, sí es cierto. Me dejamos tutorial, no me acordaba. Listo. Fernanda, listo. Pues yo digo que 6 está bien, ¿verdad? Es 3 y 3. Está bien. Y pues felicidades a mis amigas educadoras que hablaron y cantaron aquí en internet. Pero pues ellas no las pueden ver, pero ustedes las pueden escuchar. Ustedes no las pueden ver, pero las pueden escuchar. Entonces, eso sería todo por el video de hoy, amigos. Bueno, les mando un beso. Espero que estén súper bien. Nos vemos en un próximo video. Y pues síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, así como NatLookRose. Porque rose, porque me gustan las rosas. Estoy en TikTok como PauvinBajoNat. Les decía todo lo mejor en este año. Que este año todo lo que hagan sean con buenas vibras. Por eso les digo, deje de grabar porque andada. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!